Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. ¡Je, je! Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, ¿estuviste ocupado? Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesito el fabricante. No me interesa el maldito fabricante. Se están llevando a mi gente. ¿Qué pasó? La versión corta. La coalición está en camino. Prometiste que podrían robar a ese fabricante sin provocar a Jean. Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Y qué hicieron entonces? Jean nos acusó de llevarnos a su gente. Signifique lo que signifique. Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor. ¿Sabes que Jean va a volver, verdad? Tenemos que irnos ahora. ¡Mamá! Kate, escucha. Tienes que esconderle y luego correr. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. Llevaron. Necesito que veas esto. Mierda. ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de osmia abandonada de nuestro lado. Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de lobos después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las armas, lo sabremos dentro. ¡Papá! 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 ¡No! ¡No! Se llevan personas y las utilizan. ¿Y si no podemos recuperarnos? Pues... Entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ya descubrimos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Mi padre está vivo y está ahí. ¡Muévanse! ¡Papá! ¡James! En esa vaina... Estuve en su red. Es la maldita colmena. Está toda conectada. Los locos no murieron, James. Kate, tu madre está viva. ¿Dónde está? No le hicieron lo mismo que a los otros. No está en una vaina. Sí. Él me libera. Moriré. Todo estará bien. Quería que lo tuvieras. Era de mi abuela. No la conocí. No. Quería que lo tuviera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Kate no está lista. Apenas puede estar despierta. No te preocupes por ella. Estará lista. No te preocupes por ella. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Anoche. Unos buenos ocho o nueve minutos y... ¿Tienes pesadillas? ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. Muy bien. A ver qué conseguimos. Es hora de asegurarnos para bajar. ¿Y quién saltará primero? En definitiva, tú no. Del, estoy bien, ¿sí? Claro que sí. Mierda. Gracias, Del. Es nuestro turno, Sam. Entendido. Esperaremos aquí arriba. ¡Nos vemos! ¡Oye, Dave! ¿Vienes? Muy bien, Control. Vamos a entrar. ¿Control? ¿De verdad? Ja, ja. Tengo un nombre. Control. Es el reglamento, Bird. Quiero decir, Control. Ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Gene lo desconoce, no la lastimará. Es mi decisión. ¿De acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta, que me grite. Cosa que sé que hará. Solo indícanos a dónde ir, Control. Daré cuanto pueda, pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por 25 años. ¿Sí? Eso es muy obvio. No están allí de vacaciones. Lanzarán un prototipo antiguo del martillo del Alba. Y según tu información, uno de los hilos sigue intacto, ¿verdad? Sí, según ellos. Lleven a Dave a una sala de control operativa. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento.